Mi tío me cochó hoy, perro. Güey, a mí qué me interesa. ¿Por qué son tan imprudentes mis suscriptores? ¿De dónde se han cantado tanta falta de respeto, hijo de su puti? Hijos de su hermosa madre, ¿verdad? Pues era un día muy normal. Yo estaba aquí en Pijos Picados, ya saben, arrasando como siempre. 12 kilos, pim pum pam. Y de pronto que dije, ah, mira, un cubo moviéndose. Qué normal, ¿verdad? Y bueno, aparte de que ya saben que el cubo se encontraba ubicado ahí en ese campo de magnetismo. Que tal parece que ese campo de magnetismo no lo genera el cubo. Sino que ahora mismo lo que lo está generando es el símbolo, ¿ok? El símbolo que dejó hoy el cubo. Y dije, ah, bueno, el cubo se estaba moviendo. Seguramente el cubo se va a mover a un lado o para otro, ¿verdad? Porque tendría lógica. O sea, ¿cómo vas a poder romper? Ojo, ¿cómo vas a poder romper esta montañota? Pero a este weón le vale madres. Les juro. Fui presente de cómo se fue moviendo. Fue subiendo el weón. Y viene antigravedad este cubo. Y llegó hasta la punta de la montaña. Inclusive tiene una partida en modo patio de juegos. Donde el coche, su madre, peludo. De verdad, subió, subió a la montaña. Y es como que, vato, tú tienes de todo un poco, ¿eh? Eres hasta profesionista en escalar montañas, ¿o qué? Pero tal parece que sí, ¿eh? Dios mío, vamos a verlo. Vamos a ver si por aquí puedo saltar. A la víbora, víbora. Arriba de mí hay jugadores, ¿verdad? Eso explica el por qué estoy escuchando los madrazos. Pero en verdad, el día de hoy les voy a enseñar cómo fue que el cubo, así de la nada, le valió una hectárea de pepino. Si había gente o había una montaña o lo que sea. Se montó a la montaña. Y, bueno, vale la redundancia, ¿sabes? Se montó a la montaña. Y llegó hasta la cima. Entonces, básicamente, la casa que está ahí, en esa parte del mapa, va a terminar por desaparecer. Ténganlo por seguro. De hecho, seguramente, cuando ustedes estén viendo este video, ya seguramente el cubo estará... O habrá sido, perdón, habrá sido demasiado tarde para... Bueno, en sí, el cubo habrá avanzado ya bastante más. Y muy seguramente, el cubo ya hasta lo mejor esté, no sé, por acá, ¿sabes? A lo mejor llega por aquí, llega a atravesar pisos picados, lo llega a romper. No sé, ¿te imaginas que hay una reforma en pisos picados? Y que vaya a dejar un símbolo en pisos picados. Como, de hecho, cuando cayó el meteorito, ¿se acuerdan que había un cracker? No sé cómo se le puede decir. Pero estaba así como que roto. El piso de pisos picados. Era como que ok. Pero bueno. Y después ya lo terminaron reparando. Así que fue bueno. Hasta el momento, me sorprende que no se había filtrado nada de la temporada 6. O sea, solamente son puras teorías. Ay, putito. Ay. Ay, putito. Ay, putito. Yo creo que está enfrente de mí, ¿eh? Ay, putito. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Qué momado! ¡Qué momado! Vale, vamos a irnos al modo repetición, ¿ok? Para que ustedes puedan ver el modo repetición. ¿Qué tan pendejo? No, ya. ¿Qué tan pendejo estoy? Decía. No, ¿cómo se movió el cubo? Para que vean que a ese güey le vale madres todo, de verdad. A ese güey, al cubo le vale madres la gravedad, ¿sabes? ¿Ahora qué? ¿Me vas a decir que también puede volar y puede escalar por las paredes? ¿O qué? Se supone que aquí ya estoy volando, ¿verdad? Pin, pum, pan, chaval. Vamos a poner esto en modo... Juego. Ah, no, pues sí, sí que me deja. Y además este personaje está moviendo solo, ¿eh? Juego. Vale. ¿O mejor tron libre? No juego, porque si no... Seguro que esto está en juego. Yo no veía el juego así, ¿sabes? Al caer, que yo sepa. No estoy tan loco como para ver un juego así. No tiene mucho sentido que yo vea el juego así, ¿sabes? Vale, vamos a verlo en modo... Dron de seguimiento, no. Dron libre. Aquí tenemos un acercamiento... Un poquito más preciso al cubo, ¿ok? Si te fijas, desde aquí lejos... Se ve así. ¿Ok? Se ve que a este vato le vale madres todo. En verdad, es como que, wey... ¿Cómo rayos te montaste a la montaña? Bueno, te trepaste a la montaña. Pero ahora resulta que se subió a la montaña y también esta casa que tenemos aquí... Mira, mira, ahí se ve cuando se mueve todo el loquillo, ¿sabes? El cubo es un loquillo, obviamente. Es un gaster, le vale madres hasta la gravedad, ¿sabes? Es como que... ¿Gravedad? ¿Qué es eso? Dice. ¿Qué es eso? Yo vengo de otro planeta. Ya no hay eso. Madre mía, chaval. Vamos a verlo ahora un poquito más cerquita. A ver si esta vez no se bogea. ¿What the fuck? ¿Por qué el cubo se ve así de iluminado? Y de pronto como que se apaga, ¿verdad? También lo que quiero saber es por qué... ¿Por qué de lejos se ve como una atmósfera aquí toda morada? Bien temible. Y cuando te acercas es como que se va. Es como esos perros que ladran o morden, ¿sabes? A ver, el cubo. Está todo buggeado. Debería estar aquí abajito, obviamente. Pero es que este cubo le vale madres todo. Le vale. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya se desbuggeó. Y tenemos aquí el cubo. O sea, ¿me estás diciendo que el weón se trepó a la montaña en el lapso de unas 3, 4 horas que no jugué a Fortnite? Ahora, falta que me vaya durante unas 3, 4 horas y el weón ya esté volando, ¿sabes? Es como un niño pequeño. Lo dejas solo unos segundos y ya se trepó al ropero, ¿sabes? Y bueno, también no solamente eso, se metió al armario. Y por eso después salió como que bien aulladora. Pero bueno, vamos a verlo. Es que le vale madres. Le vale madres la vida. Es que, pero míralo. Es que, este portal al Nether no, ¿eh? Vamos a entrar al portal al Nether. Dios. Minecraft. ¡Oh, my God! Pues esto es lo que se escondía dentro del cubo todo este tiempo. Sí que había otra dimensión. ¡Wow! Acabo de entrar al cubo y me mandó a la dimensión de los cubitos. ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, espera, espera, espera! Que me está saliendo a mi lado minecraftero. ¡Hey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Espérate, aquí también este mundo de gravedad, ¿verdad? ¡Sí que sí! Así que nada. Si les ha gustado el video, por favor, compártanlo con sus amigos para que vean qué es lo que se encuentra dentro del cubo de Minecraft. Y que también vean que... Pues es eso. Un cubo que te lleva al Nether. ¡Oh, my goodness! Me pregunto yo qué pasa cuando te avientas a la lava, ¿sabes? ¡Wiii! ¡No pasa nada! ¡Es otra dimensión! ¡Lol! En serio, qué sorprendente, ¿eh? ¡Ah! Ya decía yo. No creía que el cubo me fuera a mandar a una dimensión tan desprotegidamente, ¿verdad? Oye, o soy yo, o caí hasta el infinito y más allá, ¿eh? Vale, no, 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 no caí hasta el infinito y más allá. Caí hasta el infinito y casi un poquito más allá. Pero bueno. Like, favorito, suscríbete si aún no lo estás. Comparte el video para más. Y nos vemos hasta otro video. Un saludito. Y bye bye. Esta vez tengo la skin del Pueblo Sandía. Bye bye, chicos. Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira